Buenas tardes mi gente, aquí vamos a hacer un recorrido por un campo que yo nunca había visitado pero si había escuchado mucho de él y llegó el día en que nosotros yo acompañado de algunos de mis hermanos vamos a visitar ese campo vamos a pasar dos días en ese campo vamos a ver de qué se trata espero que que vean el vídeo completo va a ser corto algunos cinco o seis minutos y me den sus opiniones si ustedes tienen alguna pregunta de el lenguaje o alguna palabra que no entiendan ustedes me lo dejan saber este vídeo yo lo grabé solamente para salir un poco de la rutina y olvidarnos un poco del trading o de otras actividades por internet ya ustedes saben que espero que les guste y como les dije si tienen algún comentario no se lo reserven déjenmelo saber señores yo amo la naturaleza y estamos aprovechando la ocasión para visitar una provincia llamada cotuí en república dominicana señores hoy amanecimos en cebico esto es una comunidad de cotuí es un municipio y es muy interesante se dice que este es el municipio más productor de piña vamos a ir a una a una siembra de piña en breve mientras tanto estaré dándole un reconteo de lo que hicimos anoche anoche fuimos a una patronales que coincidencialmente era el último día de esa patronales entonces aprovechamos vimos un cantante vimos algunas algunas cosas tradicionales que se hacen aquí que en mi pueblo también se celebra pero yo tenía muchos años que no lo veía por ejemplo algo que se llama el palo encebado que es un juego típico donde yo le voy a poner una foto para que ustedes vean más o menos en qué consiste ellos ponen un palo así como ese como ese palo de luz que está allá y al final le ponen una especie de salami o algo por el estilo que el ganador tiene que alcanzar ese salami pero ese palo está lleno de grasa entonces se le hace dificilísimo como alcanzarlos o alcanzarlo en este caso entonces el que lo alcanza le dan un premio premio efectivo algún electrodoméstico etcétera otra cosa también por aquí se hace mucho derivado de la piña mermelada licor de piña dulce de piña y un sinnúmero de cosas más que en la ciudad algunos productos que en la ciudad todavía no se comercializan como por ejemplo ese típico miren esto es una me está señalando la la niña eso es una 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 siembra de piña para que ustedes vean más o menos como que se da la piña aquí mismo en el caserío esto es una siembra de piña miren cómo se da parecido a las sábila voy a tomar una foto también sí ok entonces le seguía diciendo que hay muchos derivados de la piña ellos hacen aquí diferentes combinaciones también con la piña y otros productos y tienen una exportadora a pesar de que es un municipio pequeño ellos han salido adelante y la mayor actividad es la agricultura y le sigue la ganadería que también tienen sus sus ganados y en entraba de gallas de gallos el señor donde nos hospedamos que es el el suegro de mi hermano tiene una traba de gallo creo que más grande que está y que le digo la gente muy humilde también la gente muy muy humilde el clima es clima tropical o sea en el sentido de que no hace mucho frío pero tampoco es tan tan caliente por aquí por la montaña los arbustos bueno me dicen también que hay un río vamos a visitarlo en la tarde ese río y vamos a ver qué tal es entonces seguimos miren qué belleza señores el paisaje natural ok señores vamos camino al río tenemos con pueblano aquí que nos está indicando la dirección exacta vamos a ver voy a pasar el vídeo cuando lleguemos ya le doy play de nuevo y en esa piña nos vamos a parar ahorita hablar un poquito más de los productos que se pueden hacer con la piña y que están haciendo aquí cuáles son los productos más tradicionales que hacen con la piña sí jugo de piña dicen que hacen vino de piña también o sea licor a la piña colada mira ese camino que le dan así para allá para allá llegan allá mira después que ustedes lleguen allí no cojan para este camino y no cojan para allá cuando lleguen allá el río miran este es el bambú allá ajá ahí va a ver el río cuando ustedes lleguen ahí siguen un poco para arriba para arriba que para allá en esta dirección ok está bien está bien nosotros vamos a hacerlo ahí miren señores aquí estamos una siembra de piña yo les dije que es muy típico este la madre de las piñas en la república dominicana miren ese joven lleva dos es muy común hacen jugo piña colada como está diciendo el compueblano hacer también el licor muy bueno por cierto con mucho alcohol probé uno anoche tanto el de piña como el de arroz y lo hace muy bien yo cuando estaba en la universidad porque yo era bueno yo no sé si ustedes saben yo soy ingeniero en tecnología de alimentos y nosotros hacíamos muchos licores dentro de los cuales estaba el licor de piña pero no lo hacíamos con tanto alcohol como lo hacen aquí miren mi gente este es el río de cebico estamos aquí el agua no está sucia lo que pasa es que la tierra es colorada эту mano a la tierra es amarilla y así que eso no lo hacen que el dulce no lo hacen que el dulce que el dulce no tiene que la vida eso no viene del cumpleaños y eso lo llama ha sal Ki a ti la fija es que el?, el dulce no está pulándolo que el dulce que el dulce no le hace saludo y el dulce no está pulándolo que el dulce no lo hacen que el dulce no está